Un mismo corazón que viene a ti, Señor, a entregarse a tu presencia, oh mi Dios. Este es el camino que elegimos, guiados por un signo lleno de tu amor. Ante el Creador, todo lo que soy, te lo entrego desde hoy sin condición. No habrán tempestades ni tormentas que apaguen la promesa que hoy aquí nació. Es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios, que hoy camina por las sendas de tu paz, guiados por la luz de tu verdad. Es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios, ya no habrá más soledad porque en ti el verdadero amor yo descubrí. Es un mismo corazón, bendecido por ti. Es un mismo corazón, bendecido por ti, Dios, bendecido por ti, Dios, que hoy camina por las sendas de tu paz, guiados por las sendas de tu paz, guiados por la luz de tu verdad. En su mismo corazón, bendecido por las sendas de tu paz, guiados por las sendas de tu paz, no habrá más soledad porque en ti El verdadero amor yo descubrí